Responsabilidad Confianza T13 Noticias Bienvenido a la libertad Las palabras que devuelven el aliento El secuestro de la CID y el calvario de los empleados Machete, la historia que recogimos en el centro histórico Mandatario guatemalteco llama al respeto de la soberanía nacional Recolectores de basura en la mira En el mundo, azote natural deja cerca de 200 fallecidos en China Llenos de portes, los cuatro guerreros del viejo continente afinan puntería Esto es el servicio informativo que usted necesita Un excelente inicio de semana y bienvenidos a T13 Noticias Hoy iniciamos hablando de uno de los delitos más condenables que ha conocido la humanidad Y de cómo un grupo élite de la policía combate de manera efectiva La policía nacional civil cuenta con especialistas en distintas áreas Y existe un grupo élite dedicado a combatir el secuestro Habitualmente trabajan en silencio Y sus operaciones ofrecen resultados positivos a corto plazo En la mayoría de los casos, sin percutar un solo tiro Evidenciando con ello su efectividad El último caso tuvo como escenario el kilómetro 133 de la ruta al Pacífico Había una denuncia sobre el secuestro de un adolescente de 17 años Y los victimarios exigían el pago de 500 mil quetzales a cambio de su liberación El plagio ocurrió el pasado 30 de junio Y desde anoche, la víctima ya duerme en casa una vez más Se planificó la operación y se ejecutó Con saldo de tres presuntos secuestradores arrestados Franklin Godoy Trujillo de 28 años Quien es hermano de Marcos Baudilio Godoy Trujillo Uno de los más buscados por la policía Acusado de liderar la estructura Falsos Pastores Escapó de la cárcel de máxima seguridad Canadá en Escuintla José Francisco Castillo Rivera de 26 años, alias El Alacrán Y Rogelio Pérez Hernández, exagente de la policía Y hermano de otro sujeto acusado del mismo delito Secuestro Además, la policía reporta el decomiso de tres armas de fuego Y cinco celulares Y la importancia de esto es que contamos ya con equipos especializados En el combate al secuestro que oportunamente accionan Y ponen tras las rejas a los criminales Que deciden probar suerte en esta actividad criminal En esta oportunidad, los supuestos delincuentes Mostraron su ofensiva contra los uniformados Y después de un enfrentamiento armado Que afortunadamente no dejó víctimas mortales El Comando Antisecuestros logró la liberación de la víctima T13 Noticias tuvo acceso al momento exacto En que la víctima escuchó las palabras Que le devolvieron el aliento Bienvenido a la libertad El Comando Antisecuestro de la Policía Nacional Civil Gracias Te ha liberado De estos plagiarios Buenas noches Vamos ahora al departamento de Sololá Y seguimos hablando De presuntos secuestradores Un hombre acusado de cometer este delito Fue castigado por pobladores de la región Antes de ser consignado a los tribunales de justicia Después de seis horas de ser golpeado Y amenazado con lincharlo Pobladores de Santa Clara la Laguna Sololá Entregaron a las fuerzas de seguridad A uno de los cuatro individuos Señalados de amenazar con secuestrar A un pastor evangélico Si no les entregaba una alta suma de dinero Tres de los presuntos secuestrados Escaparon del lugar Pero solo uno enfrentó su mala suerte Tuvimos que intervenir Para rescatar con vida Al señor Dambián Cuá García De 40 años de edad Él es originario de Totonicapán Pues en estos momentos Ya fue evacuado Hacia el Hospital Nacional de Sololá Para restablecerlo Así mismo Venimos aquí Ya que la situación Se estaba tornando bastante fuerte Que estaban tratando De linchar a esta persona Tuvimos que intervenir A través de las fuerzas especiales Testigos indicaron Que los cuatro presuntos delincuentes Fueron sorprendidos Cerca del Instituto Básico De la localidad Y el aprendido Fue golpeado y atado Camino hacia la Plaza Central Donde vecinos indignados Trataron de lincharlo Según la Policía Nacional Los municipios de Sololá Se han convertido Campo libre Para los delincuentes Y los pobladores cansados Deciden tomar la ley Por mano propia La Superintendencia De Telecomunicaciones Es un ente importante Para el país Pero desde hace varios meses Su funcionamiento Es motivo de controversia La Superintendencia De Telecomunicaciones CIT Fue creada El 21 de enero De 1997 Por medio Del acuerdo 94-96 Del Congreso De la República Su función Es eminentemente Técnica Y su objetivo Fundamental Es administrar El respeto radioeléctrico De acuerdo A los términos técnicos En materia De telecomunicaciones Reconocidos Por la Unión Internacional De Telecomunicaciones UIT Dentro de las atribuciones Que le otorga La Ley General De Telecomunicaciones A la CIT Está El adjudicar De acuerdo Al procedimiento Establecido Los derechos De usufructo De las distintas Frecuencias Que componen La banda De frecuencias Reguladas A toda persona Individual O jurídica Que desarrolle Actividades Relacionadas Con las telecomunicaciones En nuestro país En este sentido Toda estación De radiodifusión Sonora Televisiva De telefonía O transmisora Que utilice Una frecuencia De acuerdo Al procedimiento Establecido Goza De la protección Del Estado Especialmente La radiodifusión Nacional Que alberga A los medios De comunicación Los cuales De acuerdo A la constitución Política De la República De Guatemala Y a la propia Ley General De Telecomunicaciones Están calificados Como servicios De interés Público Actualmente Se perciben Intereses Obscuros Que valiéndose De argumentos Inconsistentes Confunden Y amenazan La seguridad Jurídica Que brinda El Estado Para despojar Del legítimo Y legal Derecho De usufructuarios Del espectro Radioeléctrico Situación Que se ha venido Dando Desde principios Del presente año Con el nombramiento De nuevos funcionarios En el Ministerio De Comunicaciones Infraestructura Y Vivienda Estos nuevos funcionarios Con nombre Y apellido Iniciaron Una estrategia Que tiende A afectar Los derechos Adquiridos De conformidad Con la ley Estrategia Que inicia Con un proceso De retención De salarios A los empleados De la superintendencia De telecomunicaciones Los que alcanzan A la presente fecha Seis meses Estas actitudes Inmorales E inhumanas Han dejado A decenas De familias Desamparadas Y sin el sustento Diario Esta perversa Forma de actuar De estos funcionarios Obliga Veladamente A quienes No tienen salarios A acogerse A una especie De retiro Voluntario O simplemente A renunciar A su trabajo Pero sin la certeza De que sea Retroactiva Y se cancelen Sus debidas Prestaciones Este objetivo Perverso Se está Consumando Y ha propiciado La aprobación Indebida De este ente Regulador Despidiendo A personal Experimentado Que lleva Más de 20 años De dedicación En el tema Regulatorio Técnico Y legal Colocando en su lugar A personas afín A sus intereses Y a los cuales Se evidencian Incompetentes Para la delicada Tarea que desarrolla La superintendencia De telecomunicaciones Detrás de todo esto Hay nombres Y apellidos De funcionarios Y empresarios Que históricamente Han endulzado Su mente Con obtener Lo que han hecho Cumpliendo El orden Jurídico Legal Es preocupante Para todos Los usufructuarios Del espectro Radioeléctrico Es que se nombren Personas inexpertas En temas Como el registro De telecomunicaciones Que alberga Toda la documentación Relacionada A los derechos De usufructo Y que esta documentación Sea objeto De manipulación E interpretaciones Antojizadas De instituciones Como la PGN Para intereses aviesos O como se dice En el buen chapín Encontrarle suciamente Tres pies al gato Lo anterior Es una conspiración Que como modelo En Guatemala Deberá alertar A toda la radiodifusión Del continente Ya que de lo contrario Cabe preguntarse ¿Para qué sirve El ordenamiento jurídico Y las leyes Que rigen A cada nación Libre y soberana Si por intereses Malévolos Se irrespeta El orden Constitucional Además del secuestro De la CIT Es importante Hablar del calvario De los empleados Por el atraso En el pago De sus salarios 62 trabajadores De la superintendencia De telecomunicaciones Inician la cuenta Regresiva Para recibir su salario De seis meses atrasados El acuerdo De la CIT Con los ministerios De trabajo Y comunicaciones Establece como fecha Libre de pago El 8 de julio próximo La señora representante Vivian Lemus Hizo un compromiso No solo ella Sino también El viceministro De comunicaciones Finanzas Hicieron el compromiso En que A más tardar El 8 de julio Iban a hacer el pago Entonces La expectativa De aquí Si Es porque ya Legalmente Lo único que nos va a servir Es para salir A pagar deudas Los trabajadores Decidieron detener Sus labores Pero el ministerio De trabajo Que fungió Como mediador Recomendó Que retomaran Sus funciones Mientras solventaban Su situación A consecuencia De la falta De pago Los empleados Se han visto Forzados A endeudarse Para cubrir Sus gastos Según los expertos Al menos 50% De la población Guatemala Guatemalteca Padece los embates De la pobreza Y del desempleo Es tan alarmante La situación Que algunos Terminan quitándose La vida El desempleo Es el principal reflejo Del estancamiento Y posible retroceso De la economía Del país Esta problemática Afecta a la mayoría De familias Guatemaltecas Las personas Afectadas por la falta De ingresos Económicos Están al borde De tomar decisiones Fatales Recordemos Que la familia Económicamente estable Forma a sus nuevas Generaciones Como agentes Económicos Para el futuro Por ende Debe proveerles De estudio Salud Y alimentación Y muchas veces Los economistas Dejan por un lado Que la macroeconomía En general El mercado Está formado Por las propias Familias El informe Para el cumplimiento De objetivos Del milenio De ese ejeplan Refiere que El 58,8% De los guatemaltecos Vive en pobreza Y pobreza extrema El 39,8% Es indígena Y el 13% No indígena Para analistas Del 100% La pobreza En los departamentos Principalmente En el área rural Genera la imparable Migración Con más efectos Negativos Aunque parezca Paradójico Y aunque pareciera Que no sea cierto Muchas de las personas Que vienen De las áreas pobres Del país Del área rural Hacia los centros Urbanos No necesariamente Encuentran un buen Empleo acá La economía La economía Del país Se mantiene En un punto Que no garantiza Desarrollo Para las familias Guatemaltecas No pasa De crecer El 4% Pero ese 4% No es suficiente Para generar Oportunidades De trabajo Oportunidades De desarrollo Que genere Mayores beneficios Sociales Así es Con base En estadísticas Del INE Refiere Que 6,3 millones De guatemaltecas Forman la población Económicamente activa Y los desglosa Así Desempleados 184.010 De los cuales El 60,7% Son hombres Y el 39,3% Son mujeres Empleados formales 2,096.877 65,3% Hombres Y 34,7% Mujeres Empleados informales 4,035,118 De los cuales 65,1% Son hombres Y 34,9% Son mujeres T13 Noticias Presenta Los más buscados María del Rosario González Rodas Caso Bancafé Acusada de estafa Y lavado de dinero Si sabe Donde está Denúncielo Su llamada Será confidencial T13 Noticias T13 Noticias Servicio Y responsabilidad social T13 Noticias Presenta Los más buscados Los más buscados Janer Ercides Varillas Resinas Acusado De asesinato Prófugo De la justicia Desde febrero De 2007 Si sabe Si sabe Donde está Denúncielo Su llamada Será confidencial T13 Noticias Servicio Y responsabilidad social Y ahora vamos con otro de nuestros titulares Y sabemos que muchos de ustedes esperan con ansias este tipo de noticias Esta vez el escenario es el centro histórico y los protagonistas dos presuntos asaltantes Presta atención y recuerde enviar sus comentarios a través de las redes sociales Para aquellos que piensan que solo hay mediaciones del trébol podemos encontrar historias De esas que merecen un trato especial Esta vez el metido se fue a la famosa sexta avenida de la zona 1 capitalina Aunque ahora quieran venderla con un nombre más nice La sexta es la sexta Hay una pareja que busca incansablemente algún agente de la policía Y obviamente lo más fácil hoy en día Es en las cercanías de casa presidencial Que actualmente es prioridad para muchos uniformados Por órdenes superiores Pero bueno El punto es que finalmente la pareja encuentra a dos policías Y les hacen saber Que dos asaltantes los amedrentaron con machete Y se llevaron sus objetos de valor Los agentes se encaminan y vean esto Al estilo de Star Wars El uniformado desenfunda su arma Y somete al supuesto delincuente Pero ojo Porque dijeron que eran dos En la esquina Otro policía Encuentra a la mujer que lleva escondido el machete Y en una rápida acción Logra desarmarla Nunca encontraron objetos de valor Así que lo único que procedía en ese momento Era recoger el arma blanca Y dejarlos en libertad Sin embargo La parejita insiste en insultar a los uniformados E incluso Hay conatos de agresión en contra de civiles Que por chutes se quedaron viendo Y los agentes aguantan Aguantan Y aguantan Los insultos están a la orden del día Pero llega un momento En que la mujer le regala una cachetada A un agente Al estilo de Doña Florinda Y otro señorón Que también por chute Grababa con su teléfono Se gana un par de caricias Hasta ese momento Las autoridades actúan Y los presuntos delincuentes Son sometidos y esposados Claro Con la mujer se requiere un trato especial Ya que se opone Y evidentemente no es suficiente La intervención de una sola uniformada Para engrilletar Pero finalmente se logra Y los dos deben ser trasladados A torre de tribunales Fíjese bien en lo que viene Aunque no fue él Quien batalló contra los agentes de la PNC Antes de consignarlo Recibió un golpecito Que quizá todavía le esté doliendo Las historias tiradas en la ciudad capital Llevadas a la televisión nacional Con el sello De T13 Noticias Es importante recordar Que la justicia guatemalteca Exige una parte pidiente Para proceder en contra De los supuestos delincuentes Los agentes de la policía Pueden consignar a los tribunales de justicia Pero si ningún afectado Accede a declarar Frente a juez competente El detenido Recuperará su libertad Un operativo policial Realizado en la zona 3 capitalina Habría evitado El asesinato De un piloto de autobús Según los agentes Que lo ejecutaron Smiley Aguilar Real De 19 años Fue arrestado Junto a dos adolescentes De 14 y 15 años La policía Reporta el decomiso De un arma de fuego Y una motocicleta Según las primeras líneas De investigación Los hoy capturados Pretendían asesinar A un piloto de autobús De los transportes Orellana Que circulan De la ciudad capital Hacia la antigua Guatemala Y viceversa Y seguimos hablando De capturas Y en Chiquimula Tres presuntos robamotos Fueron reducidos Al orden Por agentes De la policía Tres hombres Fueron capturados Por agentes De la policía Nacional civil En el kilómetro 173 de la ruta Que conduce Hacia el municipio De Hipala Chiquimula Los aprendidos Son sospechosos De haber robado Una motocicleta Momentos antes En el municipio Comatán Durante el operativo Se les decomisó Un arma de gases Comprimidos Sin licencia de portación Jairo Nomar Manchamé Julio César Cruz García Y Cristian Giovanni Pineda Canté Los tres De 20 años De edad Fueron llevados A la comisaría Para ser fichados Y posteriormente Puestos a disposición Del juzgado De turno Después de la polémica Aprobación De las reformas A la carrera judicial Las reacciones Siguen siendo negativas Falta de divulgación Y consenso Del contenido Para el proyecto De reformas A la carrera judicial Recientemente aprobado Por el Congreso De la República Mantienen criterios Encontrados Entre instituciones estatales Profesionales del derecho Y analistas Como juez Como magistrado actual Lógicamente No me pongo A las reformas De la carrera judicial Yo creo que Tal vez fue muy prematuro El hecho Que se está discutiendo En las mesas De diálogo La propuesta De cómo reformar El ingreso A la carrera judicial Y que una ley Ordinaria Como es la reforma A la ley De la carrera judicial Pues pueda haber sido Aprobada Sin haberse discutido En las mesas De diálogo El contenido Que puede ir En la constitución En lo que se pretende Reformar Una dificultad Que exponen Es el desconocimiento De la propuesta Que el Congreso Aprobó Hasta el momento Desconocemos Cual fue La que se ha aprobado Y es importante Que se dé a conocer A la población Y específicamente Al gremio De jueces Y magistrados Cuál fue De manera concreta Cuál fue la propuesta Que se aprobó O reitero O si fue Que se tomó Algo De cada una De esas propuestas Quienes diariamente Llegan a litigar A los tribunales De justicia También expresaron Que están desinformados La verdad es que Nosotros Como abogados litigantes La mayoría Todavía no hemos tenido La oportunidad De ver En definitiva Un proyecto Ya preparado Para su Discusión Y sanción O sea Hemos escuchado Algunos análisis Pero yo siento Que las personas Que han participado En las propuestas A esta reforma Son personas Teóricos Pero no son personas Que están aquí Litigando Que están En las audiencias Y que conocen Más o menos Cuáles son Las ventajas Y desventajas De la forma En que los tribunales Trabajan Actualmente Y que se nos Debería dar Oportunidad Que nosotros También vertamos Nuestras opiniones Porque somos Los que aplicamos La ley En las audiencias Analistas Consideran Que el Congreso Se apresuró En aprobar El proyecto De reformas A la carrera Judicial Y por tratarse De una base Para las reformas Constitucionales Merece más tiempo Para un profundo Análisis Y cambiamos De tema Y es que Si Guatemala Respeta La soberanía De otros países El mandatario Guatemalteco Espera Lo mismo De las naciones Finalmente Las actividades Para celebrar El día Del ejército Guatemalteco Se realizaron Ayer En el interior De bases militares El presidente Jimmy Morales Asistió A la fuerza Aérea Guatemalteca Donde además De referirse A la importancia De las fuerzas Castrenses En Guatemala Aprovechó El momento Para hablar Sobre la soberanía Nacional Siendo enfático Al indicar Que si Guatemala Respeta A las naciones Los guatemaltecos Deben exigir Lo mismo Y en Guatemala Se está haciendo Justicia Pero debemos Confiar en nuestras Entidades de justicia Y en nadie más Debemos exigirle También a nuestras Entidades de justicia La libertad De hacer justicia Como guatemaltecos Y así como hemos Respetado A todas Las naciones Queremos ser Respetados Nosotros Recientemente En el salvador Celebró la edición La edición número 32 del foro Sao Paulo En el que al menos 500 líderes De izquierda Discutieron temas De interés Regional Entre los puntos A tratar Resaltó Guatemala Nuestro país Fue catalogado En esta actividad Como un laboratorio Político Por la creación De la CICIG Ante la posible creación De una comisión Internacional En el salvador Como la equivalente A la CICIG Funcionarios Y exfuncionarios De ese país Manifestaron su rechazo Así lo muestra La publicación Del periodista Salvadoreño Herbert Vázquez El debate Sobre crear En el salvador Una comisión Internacional Contra la impunidad Y la corrupción Continúa Pero son malos Funcionarios E instituciones Que lo consideran Innecesario Rechazan tajantemente La intromisión De un ente internacional En asuntos Que el Estado Puede resolver Con las instituciones Que ya funcionan Inaceptable Porque sencillamente Aquí para eso Tenemos la suficiente Institucionalidad Necesaria Si no Entonces eliminemos A la fiscalía También hay quienes Consideran que La insistencia En crear Unas CICIG No es más Que un discurso Mediático Y no un verdadero Interés En investigar Las instituciones Están funcionando Vemos el accionar Del fiscal general De la república El canciller De la república Hugo Martínez Considera Que desde la firma De los acuerdos De paz El salvador Cuenta con una Institucionalidad Que si bien está En desarrollo Es la que se debe Funcionar Sería un flaco Favor A estas instituciones Que son producto De los acuerdos De paz Que están apenas Consolidándose Porque somos Democracia Jóvenes Traerle Él y transportada Una institución Que sustituye Las funciones Que bien puede hacer La corte Suprema En justicia La sección De prioridad De la corte Suprema En justicia La corte De cuentas La fiscalía General De la república Etcétera Por su parte El ex fiscal De la república Luis Martínez Es de la opinión Que no se necesitan Comisiones Internacionales Sino más bien Fortalecer Las instituciones Del estado Y en lugar De crear Otro elefante Blanco Que demande Recursos Mejor con una parte De esos recursos Que van a servir Para la creación De un organismo Como ese Que sería en todo caso Inconstitucional Mejor que nos ayuden A fortalecer A la fiscalía Hasta la fecha En el salvador La sección De probidad De la corte De cuentas De la república Junto a la fiscalía General Mantienen activos Varios procesos De investigación Contra funcionarios Y ex funcionarios Criminales Y narcotraficantes Dejando en evidencia La funcionalidad De las instituciones Del estado Para central de noticias Gerber Vásquez Si usted cree Que por su trabajo Nunca será víctima De los extorsionistas No esté tan seguro En Villanueva Los recolectores De basura Están en la mira De quienes le ponen Precio a la vida Las extorsiones Van en aumento Y parecen No detenerse Ante nada Los grupos criminales Usan a su antojo A transportistas Empleados De empresas Distribuidoras Sexoservidoras Y hasta Vendedores ambulantes Este lunes Un grupo de sicarios Abrieron fuego Contra Jorge Luis Salvador Herrera De 26 años Que laboraba En un camión Que recolectaba La basura En la zona 2 De San José Villanueva El crimen No solo cobró Una vida También dejó En la orfandada A una niña Y le quitó El sustento A una familia La verdad Lastimosamente Se pierde la vida De En vida Fue una gran persona Gran persona Milde Trabajador Según la información Proporcionada Por el grupo De víctimas Durante el ataque Intentaron defenderse Pero no lograron Repeler a los delincuentes A consecuencia Del forcejeo Uno de los supuestos Agresores Resultó herido Y falleció Al ingresar al hospital El ministerio público Identificó al sospechoso Como Marvin Alberto López Palomeque De 19 años Según las víctimas En varias ocasiones Fueron amenazados Pero los dueños Del camión No lograron reunir El dinero Que los extorsionistas Les pedían A continuación Le presentamos La historia De una mujer Que clama por ayuda Como muchos guatemaltecos Su situación económica Es precaria Y los recursos Son necesarios Para combatir La enfermedad Que la mantiene En cama Hoy hablamos De la pobreza Y el desempleo Dos fenómenos sociales Que van de la mano Y son obstáculos Para el acceso A la educación Y principalmente A la salud Las personas Que viven En el área rural Son las más afectadas Y precisamente Este caso ocurre allí Donde hay poco acceso Al desarrollo Ella es doña Petrona Gómez Y vive en la comunidad De Palemov En San Francisco El Alto Totonicapán Y así Narra su calvario Es que me dio Una enfermedad Y la enfermedad Es tumor De células Gigantes Y es canceroso Ya llevo Tres años Con esa enfermedad Y el año pasado Me operaron Y los doctores Que no me dijeron Que es lo que tengo Solo me hicieron Una biopsia Y además Que visitamos Varios doctores Y hospital Su familia Le brinda Compañía Y apoyo moral Pero el factor económico Es el que actualmente Le afecta Como a muchas familias De la comunidad Me van a operar Y me van a hacer Un injerto de hueso Y como me han dicho Los otros doctores Que me Le van a amputar Mi pie Pero gracias a Dios Que un doctor Nos dijo Que hay solución Todavía Nos dijo Por eso Estamos Reuniendo El dinero Y Para los materiales Es 45 mil Doña Petrona Necesita apoyo económico Para someterse A una operación Y continuar su vida Al lado de su familia Si usted desea Apoyarla Puede comunicarse Al número telefónico 50 09 49 30 La ayuda al prójimo Es importante Cuando se trata De personas Como Doña Petrona Una mujer luchadora Y muy responsable Con su familia Y comunidad La tragedia Del cambrai 2 Podría llevar Ante la justicia A otro funcionario Público Al considerar Que existen Indicios de responsabilidad En la tragedia Del cambrai 2 Que dejó Al menos 300 muertos El pasado 1 de octubre Los magistrados De la sala Tercera penal Decidieron Por unanimidad Retirarle el derecho De inmunidad Al actual alcalde De Santa Catarina Pinula Víctor Víctor Alvarizáez El jefe Diles Acusado De negligencia Por no alertar De forma oportuna A los pobladores Del lugar Donde ocurrió El desastre Cuando la conreda Había evaluado El área E informado Que debía Desalojarse Por existir riesgo Nueve meses Después de la tragedia El funcionario Debe enfrentar La justicia El único Procesado Por este caso Hasta ahora Es el exalcalde De Santa Catarina Pinula Antonio Coro Quien permanece Con arresto domiciliar Y las autoridades Investigan La muerte De dos personas En el departamento De El Progreso Una de las víctimas Falleció Sobre la cinta Asfáltica A orillas De un camino De terracería Vecinos De San Arate El Progreso Localizaron El cadáver De un hombre De aproximadamente 22 años Quien presentaba Una herida De bala En la cabeza Peritos Del Ministerio Público Y agentes De la Policía Nacional Civil No encontraron Documentos De identificación De la víctima Y ordenaron Su traslado A la morgue Del Inasif En el municipio De Guastatoya Sin ser identificado El otro suceso Ocurrió En el kilómetro 30.5 De la ruta Al Atlántico Donde Aníbal Oshlach Rashkakó Falleció A causa De politraumatismo Que sufrió Al ser atropellado Por un vehículo Huyó piloto Huyó de lugar La víctima viajaba Hacia la ciudad capital A bordo De una motocicleta Cuando fue sorprendida Por el piloto Irresponsable Y en el departamento De Quiché Dos presuntos saqueadores Fueron sorprendidos Cuando intentaban Ingresar a un comercio Y terminaron En la cárcel Roberto Santos Lux Ren De 25 años Y un adolescente De 16 Fueron capturados En Santa Cruz Del Quiché Cuando huían A bordo De un vehículo Donde llevaban Varios costales Y herramienta Que presuntamente Utilizaban Para saquear negocios En esa localidad La policía Fue alertada Por vecinos Que en una tienda Ubicada en la 20 calle De la zona 4 De ese lugar Un grupo de individuos Intentaba saquear Mercadería Los presuntos delincuentes Intentaron huir Pero fueron copados Por los uniformados El ministerio público Y la policía Iniciaron las investigaciones Para determinar Si los dos detenidos Forman parte De una banda De saqueadores Que opera En varias zonas comerciales Principalmente En Santa Cruz Del Quiché Un atentado armado Cobró la vida De dos hombres Esta noche En la zona 7 Capitalina Samuel Orozco Nuestro compañero Llegó al lugar Y tiene los detalles Así que Samuel Buenas noches Te escuchamos Así es Pablo Muy buenas noches Efectivamente Nosotros nos hemos Trasladado A la 23 calle Y 29 avenida De la colonia 4 de febrero En la zona 7 Capitalina En este lugar Se ha registrado Un ataque armado En contra de dos personas Las cuales estaban A un costado De un puesto De venta de zapatos Efectivamente Se ha confirmado Por parte de bomberos Voluntarios De que las víctimas Tienen los disparos En la región del cráneo Por el momento Están siendo Identificadas Por familiares Y al mismo tiempo Que llega al ministerio Público Para hacer las pesquisas Correspondientes Son dos hombres Entre 23 y 26 años De edad Según la versión Preliminar Que se tiene Es que dos hombres Que viajaban A bordo de una motocicleta Fueron quienes Perpetraron este ataque Por el momento La policía nacional Civil hace las Investigaciones Y los operativos Correspondientes Para intentar capturarlos Ya que la motocicleta Aparentemente No portaba placas Lo que tenemos entendido También Es de que Uno de ellos Una de las víctimas Mortales Había sido amenazado Tres días antes Que tenía que realizar Un pago semanal Esto como cobro De extorsión Otro de las víctimas Era maestro De educación física Eso es lo que tenemos Entendido ahorita Sin embargo Los detalles Por supuesto Que lo estaremos Ampliando En nuestras posteriores Emisiones Mientras tanto Yo regreso al estudio Central contigo Pablo Buenas noches Buenas noches Samuel Y muchas gracias Por el reporte Nosotros ya regresamos Con más información Usted está En T13 Noticias Tres noticias Tres noticias Tres noticias Tres noticias